Atención padre dominicano, este es un título que debe preocupar. En primera plana del periódico más importante de la República Dominicana. En primera plana, ¿verdad? El doctorcito y chiquito a la cárcel. Yo no quiero hacer leña de la boca aido, no soy quien. Pero soy parte de la sociedad dominicana y soy de la persona que está luchando para que este país sea un país mejor. Doy clases en escuelas públicas como maestro, sustituto. Y quiero siempre recargarle a los niños a los que estoy ayudando a formar, que deben observar un comportamiento social adecuado. Hay una materia que se llama formación humana, integral y religiosa que se da aquí. No es que le enseñen gran cosa a los muchachos. Es algo más conservador que otra cosa. Porque se le abarca demasiada religión en eso. Pero básicamente también debemos entender que la formación debe venir principalmente del hogar. Yo me imagino como debe estar el doctor Nastra con un titular así. Y que a tu hijo te lo envíen a Najayo por un año. Es de verdad muy doloroso. No todo el mundo tiene la capacidad de manejar este tipo de situaciones que cualquiera explota. Como supuestamente explotó la mamá del chamaquito. Que supuestamente digo, porque no tengo la constancia todavía. Que apareció de repente después de más de una semana que tú estás a Candela en el país entero hablándose del tema. Y dijo que la suelten en banda, que no sé qué cosa. Váyanse al diablo. No sé qué. Dijo la puta a todo el mundo. Así no era la manera de ella abordar. Quizás no supo manejar la presión social mediática. Ella misma dice, maldita presión social. Según lo que digo. Y bueno, es muy doloroso. Nadie es quien para juzgarlos. Pero hay algo que ella debe entender. Y el doctor Nastra también. Él se ha manejado un poco mejor en esta parte. Porque él está llorando estaba lamentando lo sucedido. Con el caso de su hijo. Ustedes son el producto de la sociedad. El doctor Nastra es lo que es hoy. Gracias a la sociedad. Si él es un tipo que hizo sus millones. Por su propia cuenta. O él es multimillonario de cuna. Él no tiene que dar explicaciones ni cuenta a nadie. Pero Abinader es uno de los más ricos del país. Le tiene que dar explicaciones a este país. ¿Por qué? Porque Abinader es presidente de la república. Y su condición de presidente. El manejador de fondos del área público. Lo obliga a responder. A darle respuesta al país. Me termina ya con el micrófono aquí. Su condición de presidente. Abinader lo obliga a dar la respuesta a la República Dominicana. De sus ejecutorias. De lo que él hace. Para dónde va. Si va a una obra. Cuánto se gastó. ¿Por qué? Porque él maneja los impuestos del pueblo dominicano. Entonces el doctor Nastra es un producto de la sociedad. Y se hizo grande gracias a la sociedad. Que ve su video. Que le da me gusta. Que lo apoya. En los contenidos que maneja en las redes sociales. Si no, él no fuera influencer. Porque tú eres influencer. ¿Por quién? Por la persona. En la que tú generas influencia. Entonces tienes también que estar abierto a la crítica. Es muy bueno ahora decir. Como dijo la madre. Del doctorcito. Porque quizás no lo crió como debió criarlo. No soy quien para juzgarla. Porque yo repito. Ni siquiera la conozco a ellos. A él tampoco. Y probablemente no los conozca nunca. Entonces no puedo hacer. Porque es muy bueno desde afuera. ¿Verdad? De cine. No se sabe. A veces hay papás que ponen el 100% de empeño. Para que sus hijos se hagan buenos. Y los muchachos se tuercen. Porque hay algo que se llama en dominicano. Una palabrita que probablemente sea muy dominicana. Y parte del dominicanismo. Juntiña. Los muchachos de adolescentes. Los papás les van dando cierta soltura. Porque ya di que son hombrecitos. Son señoritas. Y ellos van comenzando ahí. Se juntando con ciertos amiguitos. Que a veces tienen. O están por los malos caminos. Los papás a veces ni siquiera lo saben. Pero otro grave problema. Otro grave problema que tenemos en esta sociedad. Es. Que hay papás que son apoyadores. Hay mamás que son apoyadoras. Esa actitud de esa mamá de ese muchacho. Me da a entender a mí que ella es apoyadora. Y él es tapador. Porque él supuestamente ofreció dinero. Para que su hijo no lo llevaran a la cárcel. En vez de dejarlo que pagara el precio de sus acciones. ¿Me entiendes? Entonces. Vuelvo y digo. Quizás le van a decir. No. Que nadie es quien para criticarlo. Bueno. Donald Trump es uno de los más ricos de Estados Unidos. Y está expuesto a la crítica de todo el mundo. Porque como él está aspirando a que quiere ser presidente de nuevo. Entonces. Es así. Cuando usted es una persona de medio. Usted está expuesto. ¿Me entiendes? Porque gracias a usted ser una persona de medio. Y exponerse a los medios. Usted se hizo quien usted se hizo. A nivel económico. Entonces. Tiene que estar preparado para enfrentar lo que viene de ahí para acá. Bullying y una serie de cosas. Que no debe ser. No debe ser. Pero. Es la realidad. ¿Me entiendes? Es como cuando usted está en el debate. Aguilucho-liceísta. Es estresante. Cuando los aguiluchos te dan cuerda. Es estresante. Cualquiera fracasa. Pero tú sabes que tú eres fanático-liceísta. Entonces. Tú tienes que aguantar. Porque también tú le da cuerda a los aguiluchos. Cuando le dice. Le rompe la madre a esa águila. Entonces. De mi parte. Para cerrar. Es decir. Que ojalá. Que lo de ese muchacho. Se esclarezca. Que se llegue a las últimas consecuencias. Y que su familia no siga sufriendo. Porque de verdad. Que ha creado un dolor muy grande. Su familia. Y aún. Amistades. De su papá. Pero mucho más dolor. Le ha creado la familia de Joshua Omar Fernández. El muerto. El fallecido. Que ya no va a volver. A ver la luz. Del sol. Y se ha solidarizado más. Los medios se han solidarizado más. Con el doctor Natra. Que con la mamá de Joshua. Que perdió a su hijo. No lo va a ver nunca. El doctor Natra por lo menos puede llevarlo a la cárcel. Y ese muchacho. Cuando salga de la cárcel. Tendrá la oportunidad de reenderezarse. En la sociedad. De encauzarse. Y dejarla mala juntinha. Dime con quién ando. Y te diré quién eres. Dime con quién te junta. Y te diré quién tú eres. Ahora. La mamá de Joshua no lo va a poder volver a ver nunca. Y va a tener que vivir con ese dolor eternamente. A eso no se le ha dado tanta importancia. Básicamente se ha enfocado. En el doctor Natra y en el doctorcito. Y ahora probablemente el enfoque ven en la mamá. Que apareció. Todo me olvidaba. Apareció la mamá del muchacho. Y de qué manera apareció. Si es verdad que apareció de esa forma. Diciendo todas esas malas palabras. Y mandando a todo el mundo al diablo. Que evite haber creado un poquito mejor. Porque si él habría tenido un poquito de valores. Y de principios morales. De crianza de hogar. Que los papás de hoy en día no le están dando a sus hijos. Él no hubiera hecho eso. Y hoy ustedes no estuvieran en la boca de toda la gente. Y de toda la sociedad. Lamentable el caso. Pero es la realidad de la vida. Suscríbanse si les ha gustado. Compartan la transmisión. Dejenle me gusta para que nos apoyen. Pórtense bien y pasen un feliz día.